En el Ministerio de Economía, su titular, Ministro José Gelbar, y los funcionarios que lo acompañaron en la misión que visitó la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, se refieren a los resultados de esta misión. Comerciamos con todo el mundo y vamos a incrementar las relaciones con todos los países que podamos. Como consecuencia de la nueva política económica, es mayor la actividad interna. Estos son algunos de los aspectos.